Era un atentado que si bien, según mi punto de vista, no fue orquestado ni ejecutado por los norteamericanos, sí se hicieron de la vista gorda. Allí fue cuando por primera vez nos invitó a helados, a chocolates, que tuvimos más conversación y fue donde nos dijo que saldría a cumplir su misión histórica. Sin embargo, sigue siendo inexplicable que hasta el día de hoy, aquel decreto de Balaguer del año 1967, si mal no recuerdo, que lo declara desertor de las Fuerzas Armadas, están vigentes. Se cumplen 50 años de los acontecimientos que condujeron la guerrilla de Caracoles, encabezada por Francisco Alberto Caamaño. Francis ya en esa época. Fue el 2 de febrero que se produjo por Nisaito, Caracoles, el desembarco. Y el 17 de febrero fue cuando se dio 1973, cuando se dio la decisión final por una decisión del aparato militar del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que informó lo del final de la guerrilla de Francisco Caamaño. Nos satisface extraordinariamente, y nos sentimos muy agradecidos, de Alberto Caamaño, que está con nosotros, es el hijo mayor de Francis Caamaño, y el aceptado de venir a conversar con nosotros sobre esos hechos. Queremos, sobre todo, a partir de 1973, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que desembocaron en una salida? Hay quienes dicen que pudo haber sido una salida muy tardía, que pudo haber venido antes. Hay otros que dicen que fue precipitado, que no tenía la cantidad de hombres necesario para un movimiento guerrillero triunfante, pero que Francis había evolucionado en su pensamiento y pensaba que el foquismo era una oportunidad para destronar a Balaguer del poder. Entonces, Alberto, muchas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros sobre este tema. Y me interesa, en primer lugar, saber, y perdón que me voy al pasado, me conmovió extraordinariamente cómo en enero de 1966, tú, siendo un niño, saliste con tu madre y con Francis Caamaño hacia Europa, siendo él designado como parte de un pacto del gobierno de transición como delegado ante el Reino Unido militar. ¿Qué tú recuerdas de esos acontecimientos y de ese trayecto desde el parque, cercanía del parque Eugenio María de Hostos, donde ustedes vivían, hasta el aeropuerto de Punta Caucedo? Mira, yo, muy buenos días, estoy muy agradecido de que me hayas pedido la oportunidad de venir a tu programa, Fausto, estamos celebrando el 50 aniversario ya de su fallecimiento y del desembarco, hemos desarrollado una serie de actividades para conmemorar eso y hoy esta entrevista también forma parte, digamos que de eso, porque me permite, a través de tu programa, que tiene mucha audiencia, pues, que dar a conocer un poco de estos hechos. Cuando tú me hablas de ese acontecimiento, pues, recuerdo lo siguiente, o sea, yo tendría como 7, 8 años cuando eso sucedió. Nosotros estábamos viviendo, la última morada fue en la... ¿En la calle Crucero Arends? No, en la Félix Mariano Lluveres. Félix Mariano Lluveres. Que estaba a dos o tres cuadras donde ya estaba... ¿El partido dominicano? No, y estaba también en las tropas norteamericanas. En las tropas norteamericanas. Nosotros salimos de allí, de esa avenida, hacia el Hotel Embajador, en vehículos. En vehículos. En el Hotel Embajador nos subimos a unos helicópteros que estaban en los jardines del hotel y eso nos llevan al aeropuerto. O sea, eran helicópteros norteamericanos. Norteamericanos, sí, norteamericanos. De las tropas norteamericanas. ¿Por qué de las tropas americanas? En diciembre, del año anterior, todavía del 65, había sucedido el Matún. Lo del Hotel Matún. Lo del Hotel Matún. Que fue un atentado contra... Sí. La idea era matar a Francia y a su Estado Mayor. Y a todo el Estado Mayor. El Estado Mayor. Era un atentado que si bien, según nuestro punto de vista, no fue orquestado ni ejecutado por los norteamericanos, sí se hicieron de la vista gorda. Ya. O sea, deja que pasen los acontecimientos, si lo logran, ellos mismos nos van a resolver un problema. Hay documentos, hay incluso un reporte que hizo el general brasileño que estaba comandando las tropas de la Fuerza Interamericana de Paz sobre ese atentado, en donde se revela muy claramente que fue una planificación y que había la intención de asesinar a Francia. Totalmente. Bien. Entonces, ustedes fueron en el helicóptero hasta el Hotel El Embajador. Sí. Allí, entonces, de allá, del Hotel El Embajador nos llevan al aeropuerto, en los helicópteros. En los helicópteros. Porque había el temor de que se produjese un atentado en el camino al aeropuerto. Es posible que eso fuera también, pero ya los norteamericanos no querían que eso sucediera. Ya después de lo del Matún, para los norteamericanos, que Camaño muriera era un problema más grande. Ahí estamos viendo fotografías tuyas y de tu madre. Sí, 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 déjame ver si puedo. Aquí la estás viendo. Ese eres tú. No, el que está en el centro. El que está en el centro. El que está bajando del helicóptero. Ya, bajando del helicóptero. Ese es mi Fellita. Fellita Camaño. Mi hermano Francis y mi prima Cintia. Ya, bien. Bien. Exactamente. Y entonces, ¿tú recuerdas ese momento en el que ustedes... Sí, 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 sí. Porque él, para nosotros como muchachos, o sea, era muy impresionante lo de los helicópteros, los soldados, fíjate que tienen mucha indumentaria. Sí, mucha indumentaria. Entonces, todo eso nos llamaba la atención. Ya habíamos visto a mi papá con el arma en la mano, también cuando llegaba de las noches, cuando nos atendía, después de combates y cosas, él llegaba con su fusil en la mano. Y entonces, ya nos habíamos acostumbrado a ver lo que es a las personas. ¿Tú recuerdas ese momento en Londres en que Francis se preparaba para tomar una decisión y finalmente, un año después, en octubre de 1967, desaparece? Sí. ¿Ustedes se quedaron con Chichita, tu madre? No. ¿Y qué pasó con ustedes? Fíjate qué pasó ahí. Mi mamá había ido, estaba embarazada. Había viajado a República Dominicana, de Londres a Dominicana, para dar a luz. Entonces, nosotros nos habíamos quedado con mi papá, solo en Londres. Él estaba ya embuido en todas estas actividades clandestinas para buscar la forma. Había otros oficiales de su comando que estaban como delegados militares del gobierno en otras ciudades europeas. Sí, sí, por supuesto. Pero él tenía que hacer un viaje, tenía que ir y nosotros resultábamos una carga que no podía solventar. Porque también mi tía Fellito también había regresado a Santo Domingo. Ah, Fellito había regresado ya a Santo Domingo. Sí, también. Entonces, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Nos enviaron a España. ¿A ustedes? Sí. ¿A Valencia? A Valencia. A Valencia. A Valencia. Allí, paradójicamente. ¿Y ustedes tenían a alguien en Valencia? Ahora hoy, paradójicamente, por decirlo de alguna manera, nosotros fuimos a parar a la casa de la mamá de Vicenta, Maricuza. ¿A la casa de la mamá de Vicenta, Veli? Sí. Es lo que te quiere decir ya, que ya Vicenta estaba en medio de mi curia. Ya Vicenta estaba ya en el escenario. En el escenario. Ya, y ustedes ahí permanecieron, tu madre finalmente también llegó a ese lugar. Sí, después que mi mamá da luz, pasa un tiempo aquí en Dominicana, rápidamente. Se va a Valencia. Se va a buscar. A buscar a sus hijos. Y nosotros de ahí nos mudamos entonces para Madrid. Bien. Ya, mi mamá tenía cierta visión de lo que estaba sucediendo. Ya, y se mudaron a Madrid. A Madrid, sí. Ahora, ¿ustedes qué conocimiento tenían de dónde estaba su padre? No, ahí nada, nada. Para nosotros, el papá estaba haciendo diligencia, estaba invoido en su trabajo, pero jamás pensábamos que estaba en conspiraciones, en que estaba en un plan, en un proyecto para irse para Cuba. Eso lo supimos mucho después. Ya, ustedes no se dieron cuenta de nada de lo que... O sea, no nos informaron, solamente mi mamá nos mantuvo siempre con mucha tranquilidad, nos daba, cada vez que uno preguntaba por papá, ella nos daba, nos moldeaba de alguna manera, para que no nos afectara. Alberto, ¿y cuándo tú te enteras de que Camaño está en Cuba? Bueno, en el año 69, ya habíamos regresado para Valencia, pero ya vivíamos en un apartamento independiente. Sí. Él nos informa nada más, un día, que nos íbamos y que recogiéramos solamente lo estrictamente necesario. ¿En el año 69? Sí, en el año 69. ¿Usted estaba en Madrid? No, en Valencia. En Valencia. Sí, en Valencia. Yo estoy ahora escribiendo lo que sucedió con nosotros para llegar a Cuba, porque no es un viaje simple, fue una cuestión tontosa. Muy tontosa. Así someramente te puedo decir que fuimos de Valencia para Barcelona, de Barcelona para Roma, de Roma para Sagret, antiguo Yugoslavia. Antiguo Yugoslavia. O Serbia, no sé cuándo lo doy ahora, no recuerdo, con las divisiones que... Sagret. Sí. De ahí a Praga, de Praga a Moscú. ¿Y de Moscú? De Moscú. Paramos en Argel, en Argelia, para rebatecer los combustibles del avión y de ahí ya íbamos directamente a Cuba, pero en aquella época ese vuelo que se hacía de Argel a La Habana era el primer vuelo que se iba a hacer. Y entonces se perdieron y el avión aterrizó en Bahamas. ¿El avión se perdió? Sí. No llegó a La Habana. No llegó a La Habana. No, aterrizó en Bahamas. Y de Bahamas por fin llegamos a La Habana. Eso fue en 1969. Sí, a finales de 69, sí. ¿Y quién produjo ese viaje de parte de ustedes, de Chichita y sus hijos? Toda esa operación se montó con personal del... Del equipo de seguridad de Cuba. De Cuba. De Cuba, sí. Y los llevaron a ustedes. Sí. ¿Y ya ustedes sabían que su padre estaba...? No, todavía no sabemos que vamos para Cuba. Ah, no sabían que iba para Cuba. No, 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 no. Esto fue un viaje de... Nunca mi hermano nos dijo exactamente de qué se trataba, que era bastante... Por eso te decía que no te quiero revelar los detalles todavía. Ya. Porque estoy escribiendo sobre todo eso. Sí te puedo decir que en Italia, en Roma, estuvimos en un apartamentico, digamos, como de seguridad, que nos proveyó Milito Fernández, que era... Ah, sí, Milito, que era muy amigo, muy amigo, confidente de Francis. Sí, exacto. Entonces, que estaba allí en Roma, era funcionario de la embajada, creo que era... Y siempre mantuvo comunicación con Francis. Pero ya después de ahí, ya no supimos. Un detalle curioso es que en Checoslova, aquí en Praga, nos cambiaron, o sea, nos sentaron a mí, a mi hermano, que era... Y mi mamá, mi hermanita, tendría unos meses. Había nacido el 17 de enero. Estaba hablando casi a cumplir un año, estaba, tenía 11 o 10 meses. El... ¿Le cambiaron en el avión? No, no, en la ciudad. En la ciudad. Sí, sí, porque tuvimos allí, en la embajada cubana. En la embajada cubana. Nos cambiaron los nombres. De apartamento. Ah, los nombres. Nombres. Y los pasaportes. Y los pasaportes. Y los pasaportes. O sea, lo que se cambió realmente no fueron los nombres, se cambiaron los apellidos. Y la nacionalidad. Ya. A partir de allí, nosotros, yo me llamaba Alberto González Soto, mi hermano Francis González, Paola González Soto, y mi mamá se llamaba Ángela Álvarez Soto. Soto. Ya. Wow. Es un proceso en el que ustedes son conscientes de que están... Ángela Soto, perdón. Mi mamá era Ángela Soto. Ustedes están emprendiendo un viaje que lo lleva a un reencuentro. A un reencuentro. A un reencuentro. Sí. Y cuando ustedes llegan a La Habana. Yo recuerdo cuando llegamos, aterrizamos en el avión, aterrizó en el aeropuerto internacional José Martínez. ¿De Bahamas fueron? No, no, de Bahamas no bajamos del avión. Ah, en Bahamas no bajaron del avión. No. Pero fueron de Bahamas a La Habana. A La Habana, sí. Ya en La Habana. En el 69. Sí. Al final, todavía no voy a... Tengo que precisar la fecha, que no recuerdo bien. Cuando llegamos al aeropuerto y que el avión aterrizó y le pusieron, todavía aquellos no habían túneles ni nada de eso, había que salir, bajar una escalera y caminar. Bajar la escalera y caminar por la pista. En la pista del aeropuerto, cuando bajamos a la escalera, nos recogieron unos vehículos ahí y nos sacaron inmediatamente del aeropuerto. Es decir, que ustedes no hicieron migración... Nunca, no, nada, sí se hizo migración. Sí se hizo migración. La hizo, pero no creo, porque con todo eso, bueno, eran dos documentos, de hecho no los tenemos, los pasaportes aquellos... No los tienen. No, eso se entregó a las autoridades cubanas y más allá, o los recogieron, no, eso yo tengo que... Esas son de las cosas que tengo que ir averiguando allá, porque nunca supe qué pasó con los documentos. Ya. ¿Y los llevaron dónde? A una casa. Ahí fuimos ya a una casa que iba a ser nuestra vivienda, era una casa grande, en la afuera de la ciudad. En aquel momento estaba afuera, en un sitio que se llamaba Siboney. Allí estábamos en una casa que no tenía casi vecinos. Vecinos, y era una casa confortable, un chalet, ahí nos llevaron. Al rato de estar nosotros ahí, llegó mi papá. Ya. ¿Y cómo fue el reencuentro? ¿Cómo fue el reencuentro? Imagínate, nosotros lo vimos, él no tenía barba todavía. ¿Sabes que hay fotos de él con una barba? No, todavía no tenía la barba, sí estaba en forma, sí recuerdo que fuimos corriendo, nos abrazamos, nos cargó, nos abrazamos, porque hacía muchos meses que no lo veíamos. Que no lo veían, sí. Meses no, años. No, años, años. Años, sí. Desde el 67. Desde el 67. Octubre del 67 hasta el diciembre del 69, eran dos años. Sí, dos años, sí. Fue mucho eso, sí. ¿Y cómo fue el reencuentro? Entonces fue muy emocionante, él estaba vestido de civil, él llegó con un vehículo, un jeep, un jeep, un jeep ruso, de verde, era así, verde olivo, de militar, y otro vehículo más, que era como una especie de seguridad. Como te decía, la zona era muy despoblada, o sea, las casas vecinas nuestras eran albergues, como le decían ellas, de una escuela que estaba cerca por ahí, o sea, ahí estaban becados los alumnos, pero en el momento de diciembre que ya habíamos llegado, como que estaban como de vacaciones, y estaba todo vacío, estábamos nosotros solos ahí. Entonces sí, compartimos eso, nos habló muchas cosas, nos contó. ¿Les dijo lo que él estaba haciendo? No. O sea, que eso todavía era muy compartimentado, solamente nos dijo que él se estaba preparando, tampoco habló de otra familia, ni de nada de eso, no nos dijo absolutamente nada de eso, y que estaba entrenándose, y que seguía con su trabajo y su movilización. Nosotros estábamos más contentos por haberlo visto de nuevo, que por saber lo que estaba haciendo. Me acuerdo, tendría nueve años, no, ya tenía como once años cuando, once o doce años cuando nos volvimos a ver. Como había pasado tanto tiempo, lo más importante para nosotros era el afecto, el cariño, él se volvió loca con mi hermana. ¿Con Paola? Sí, con Paola, que ella nació rubia, con los ojos azules, bellísima. Él estaba vuelto loco con la niña. Aunque ya él la había visto, pero él se quedó maravillado. ¿Y quiénes le acompañaron a él? ¿El otro vehículo? ¿Estaba Eberto, Lalane o...? No, 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 no. Todo el otro personal era dos. ¿De seguridad? De seguridad, sí. Ya, ¿en otro vehículo? Era, no, eran dos en otro vehículo y con él uno más. Él vino manejando. Ya, y el que le acompañaba... Era de seguridad. Era de seguridad también. Ninguno de los combatientes estaba allí. ¿Cuándo tú, Alberto, te enteras de que tu padre está en entrenamiento militar y que se está preparando? No, no, a medida que pasaba el tiempo, recuerden que él llega en el 67 y le desembarco en el 73, o sea, hay un lazo de tiempo muy largo ahí. De cinco años. Entonces, en ese tiempo nosotros llegamos, nos pusieron en la escuela, incluso nos pusieron juntos, yo era mayor que mi hermano y sin embargo nos pusieron. ¿Lo pusieron en el mismo curso? A mí me bajaron, me bajaron, yo estaba ya en cuarto grado y me volvieron a poner en cuarto grado. Entonces estábamos en la escuela primaria, ya tú sabes, con aquellos nombres, recuerdo que... ¿Seguían con los mismos nombres? Sí, los nombres que nos habían dado. Sí, los que le habían dado en el nuevo pasaporte. Además, éramos venezolanos. Entonces, a mí en la escuela, me recuerdo que todo el mundo me decía Venezuela. Venezuela, Venezuela, sí, sí. Todo el mundo me decía Venezuela. Él, como yo había venido, primero estuve en Londres, en la escuela, y después en España, pues yo no era pelotero, era futbolista. Jugaba más fútbol que... Que béisbol. Sí, de ahí es que sale el apodo de Venezuela, cuando jugaba en las primarias, en la escuela. Yo hice el equipo porque yo, como había estado por allá, digamos que tenía cierta habilidad en el manejo del balón. Y entonces, él, poco a poco, él se fue, él siempre nos visitaba nosotros con frecuencia, no salíamos, iba a la casa. Ya. Él iba a la casa, él iba a la casa donde estaban ustedes. Nunca nos sacó de ahí. A llevarlo a pasear, a comer su helado, a copel y a ningún sitio. Él venía con todo eso. Él traía todo eso. Sí, en Cuba cambiaron la fecha de los reyes. En el 6 de enero, pero no. Sí, no, ellos lo hicieron en julio. Entonces, en julio se hacía eso, en Cuba. Y entonces, él venía en julio y nos traía los juguetes, nos traía... Él nos trajo unas bicicletas, recuerdos, también nos regaló, por la primera grabadora de música. Sí. Una Philip, me acuerdo, porque era un chiquitico que tenía un solo botón así, para adelante, para atrás, para los lados. Él nos trajo eso. O sea, que tú sabes, siempre estuvo atento de nosotros. Estuvo atento de ustedes, les dio seguimiento. Nos dio seguimiento. Pero no le dio ningún tipo de participación en lo que él estaba haciendo. Cuando yo estaba como en sexto grado, ya tendría como 13, 14 años, él a mí me dio... Hubo que operarme de apendicitis. Apendicitis. Y entonces, él fue a verme a la clínica, al hospital, al hospital. Él, ya tú sabes, también se montó un aparataje de seguridad y de cosas, de privacidad, porque yo estaba en una sala común donde había muchos camas, muchos niños junto conmigo, cuando estaba aislado. Qué bien. Vamos a hacer una pausa, Alberto. Y entonces hablemos de otro proceso que para mí me resulta, creo que para todo el mundo va a resultar también muy importante, porque, bueno, cómo ustedes se acoplan, digamos, a ese proceso final en el que él logra convencer a su equipo y al staff cubano de salir hacia Santo Domingo. Ok. Retornamos en un momento, a propósito de los 50 años de las acciones de Caracoles, la guerrilla de Camaño. Alberto, ¿alguna vez conociste el campamento en el que estaba viviendo Francis, tu padre? Bueno, en una ocasión, él, que fue muy sorpresivo para nosotros, él nos mandó a buscar, o sea, no fue él directamente a buscarnos, sino que nos mandó a buscar. Sí, y nos llevaron al campamento, donde él tenía los entrenamientos y donde estaban los otros compañeros. No interactuamos con ellos, aunque estaban cercanos, porque, por ejemplo, Claudio Camaño, que era... Claudio había llegado, ¿cuál se fue? Bueno, todavía no... Por eso tengo que precisar alguna pregunta. No tuvimos mucho contacto con ellos, pero sí nos llevó al campamento, nos enseñó a hacer los primeros disparos, a una... Un blanco que era la tapa de un zafacón de esos de 55 balones, le disparamos a eso, nos hizo hacer algunos ejercicios militares. Fue para darle un poco de emoción a ustedes. Sí, exacto. Fue básicamente eso. Caminamos un poco por los montes, pero... ¿Pero eso no incluyó a Paola? No, Paola tendría tres años. Ya. Es una niña muy pequeña para eso. Es decir, a ti y a tu hermano. Sí, a mi hermano, sí fuimos. Y la última vez que lo vimos, que también fue a finales de diciembre, que fue cuando él se despidió de nosotros. Él se despidió de ustedes. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa despidida? Esa vez sí nos fue a buscar él solo, vestido de civil, con un vehículo. Eso fue en el 72. 72. Diciembre del 72. Sí. Bien. En diciembre del 72. Nos fue a buscar en un vehículo y fuimos a un parque que había allá en Cuba, muy grande, en las afueras, que se llama... El Parque Lenin. El Parque Lenin. Ya. Y estuvimos por allí. Eso también permite mucha privacidad porque es muy grande. Muy grande. Y de un sitio a otro hay más de 800 metros. O sea, no hay nada cercano. O sea, de las atracciones que podía tener, todas estaban... Hay una estatua muy grande de Lenin en piedra. Sí, muy bonita, impresionante. Entonces estuvimos allí. Allí fue cuando por primera vez nos invitó a helados, a chocolates, que tuvimos más conversación. Y fue donde nos dijo que saldría a cumplir su misión histórica. Ahí sí nos lo dijo. ¿Y qué entendieron ustedes? ¿Qué era su misión histórica? Nos lo dijo claramente. Yo tendría 16. Yo tenía 16 años. La capacidad de entender. Ya cuando nos dijo eso, nosotros entendimos perfectamente. Nos dijo también que era una misión peligrosa, en la que podían morir. Nunca nos dio los detalles, ni cómo iba a ser, ni dónde iba a salir, ni cuántos eran. Esas cosas sí las tardes. Sí, solamente nos dijo que él estaba listo para volver a la patria como él había prometido. Nosotros nos quedamos impresionados, por supuesto. Ya era como la despedida. Nos quedó como medio un poco en shock. ¿Él estaba alegre? ¿Estaba triste al momento de decirlo? ¿Estaba melancólico? Realmente no. Estaba feliz de venir a la República Dominicana y cumplir con su deber. Quería transmitirnos a nosotros. Eso, o sea, no tienen que sentirse tristes por esto. Si no, todo lo contrario. Siéntase orgulloso de su padre y va a ir a la patria a liberarla. Esa fue la imagen que él nos dejó en ese momento. En ese momento. Sí, en ese momento. Y ustedes estaban solos, estaban acompañados de su madre. No, no, solo. Solo ustedes. Papá, Francis y yo. Los tres. Los tres. Entonces él habló con sus hijos varones y ahí fue que le dio la despedida. Y le dijo a los que iba. Sí, sí, ahí sí nos dijo todo. ¿Ustedes le hicieron alguna pregunta? O sea, les preguntamos en aquel momento, bueno, como era, que qué iba a hacer, pero él nunca, o sea, nos dijo a nosotros que eso era compartimentado, eso era, y que no podíamos relevar, y que teníamos que seguir manteniendo el nombre. Pues también le preguntábamos, bueno, ¿y cuándo yo voy a hacer tamaño de nuevo? No, no, tienen que seguir con sus apellidos, su nacionalidad, hasta que se les notifique de alguna manera que ya sea seguro. Ya. ¿Y le dio él a ustedes? Nosotros le preguntamos si se iba a alzar como Fidel, que si se iba a meter en la montaña. Nosotros habíamos estudiado ya en la escuela, aparte de la historia de Cuba. Él nos dijo, sí, más o menos eso. Ya. Claro, es decir, ¿y le dio la idea de que se iban a ver de nuevo en algún momento? No. No, no, no. Él solamente nos dejó allí en que él iría ya y la lucha continuaría, y que cuando estuvieran establecidos ya tendríamos noticias. El diálogo fue en el Parque Lenin. En el Parque Lenin. Ya. Sentados todos debajo de una mata rondosa, un framboyán enorme. ¿Había gente cercana? No. No, solamente ustedes. El más cercano estaba como a 300 metros. Cuando él los devolvió a la casa, ¿cómo fue la despedida? Él, él, fue un, ahí sí fue un poco más emotiva, en el sentido de que el abrazo, ya sabíamos lo que iba a pasar. Ya ustedes estaban informados. Sí, ya nos había informado. Entonces fue un abrazo muy largo con él. Él se concentró también en nuestra, en... La hermana. En nuestra hermanita. Sí, que ya estaba grandecita. Después nos hizo ponernos uniformes. ¿Uniformes? De militares. De militares. Estábamos en la escuela militar. Sí. Él, y se hizo unas fotos con nosotros. ¿Esa foto existe? Sí, existe una foto. ¿Es conocida la foto? Sí, sí. ¿Ustedes la mantienen como parte de la familia? Sí, sí, es conocida. Él la traía cuando... Cuando vino. Sí. Él traía esa fotografía. Esa foto, sí. Una foto de que está él, mi hermana, y mi hermano y yo vestidos de militar. Vestidos. Era el uniforme de la escuela. Ya, ya. Sí. Ah, sí. Se me olvidaba un detalle importante. Cuando estábamos en la escuela militar, que en la escuela militar comenzamos en séptimo grado, en el año 70. Entonces, nosotros íbamos, teníamos 45 días en que íbamos al campo, a la escuela al campo, o sea, trabajar en la agricultura y cosas, en un proyecto. Esta fotografía, no es esta, ¿no? No, 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 eso es la revolución, eso es la Feli Mariana de Lluver, precisamente. Ah, bueno, es la Feli Mariana. Esa foto, mi hermano y yo estábamos peleando y él nos está apaciguando. Decía a mi papá, oye, tengo que pelear contra los hijos. Ahora pelear con ustedes. Óyeme. Bueno, me decía, perdón. Sí, que cuando estábamos en la temporada esa del campo, pues él fue también a vernos al campo. O sea, lo que la imagen te quiero dar es que él siempre, como padre, tuvo las atenciones, que pudo, dentro de todas esas obligaciones, esa conspiración, la preparación militar, en los entrenamientos, en los montes de Cuba, pues sacaba el tiempo. Ya. Para eso era una fecha fija. O sea, eso nada más se hacía los domingos de cada, del mes, de los tres o cuatro domingos que tuviera cada mes. Y tú sabes las razones, Alberto, por las que finalmente ustedes terminaron en Cuba, pese a que tu madre y Francis estaban separados. Bueno, Cuba era... Porque ellos nunca más volvieron a convivir. No. Fíjate qué pasa. Él nunca pernoctó en tu casa. No. Por eso. Él... En Cuba. Mientras él estaba allí, en la clandestinidad, y nosotros estábamos en España, la CIA, los servicios de inteligencia de la República Dominicana, tenían puestos los ojos en nosotros. En ustedes. Sí. Porque él, la idea correcta es que en algún momento él hará contacto con ella. Ya. Entonces, lo más lógico era que nos sacaran de España y nos llevaran a Cuba, donde él mismo está, el directo es el control, y nosotros estuvieron, estábamos más seguros para hacer una vida aparentemente normal. Normalidad. Sí. En Cuba que en cualquier otro país. Ya. Es decir que fue... Los otros países no se usaron por las barreras idiomáticas. Ya. No existía ninguno de habla hispana en aquel momento que sirviera para los fines que él estaba desarrollando. Ya. Y cuando ustedes estaban en Valencia o en Madrid, ¿hubo algún tipo de contacto de alguno de esos organismos de inteligencia, de seguimiento? Bueno, yo no los noté. No creo que nosotros nos diéramos cuenta de lo que está. Ustedes no se dieron cuenta. Sí. Mi mamá sí estaba todo activo. Tu mamá sí estaba dándole seguimiento. Sí, daba seguimiento. A todo, ¿no? A todo, a todo. Porque fue con ella que se armó todo. Ya. Además, ella se había ido a Londres. Sí. ¿Y en qué momento es que ustedes se dan cuenta que ya se había producido una ruptura en la familia? Eso sucede. Porque eso tiene mucho impacto en un muchacho. Nosotros no lo supimos hasta que lo mataron. Alberto. Ustedes no supieron eso. Mi mamá nos dio nada, nos dijo nada que pudiera cambiarnos la visión de nuestro padre. Ya. Que tuviera nuestro padre. ¿Y cuándo ustedes se enteran de la existencia de Vicenta? Porque cuando matan a Camaño, días después, eso yo tampoco... Fue el 17 de febrero. Sí, fue el 16 de febrero. Bueno, el 17 se da la noticia. Sí. El... Del 73. Sí. También te voy a contar unos detalles que hay con relación a eso. Porque nosotros lo supimos de la peor manera que un hijo puede saber de la muerte de su padre, que es por las radios. Entonces, te decía que eso lo supimos cuando, finalmente, después de su muerte, y ya confirmada y todo, Vicenta se presentó en nuestra casa y nos entregó una carta que nos había dejado. Nos entregó una bandera dominicana que él... Una bandera que estaba sucia porque era de la Revolución. Y nos entregó dos libros de historia grandes que nosotros los tenemos guardados con mucho cariño y mucho... sentimiento, ¿no? Porque era la forma de él decirnos, con esos libros, estudiando la victoria de su país. Son libros de historia dominicana. Libros de historia dominicana. Sí. ¿Escritos por...? Ahora no los recuerdo. No los recuerdo. Sí. Son viejos. Son libros viejos. Sí, libros viejos. Incluso son enormes. Eran unos... Tal vez, Emilio Rodríguez de Morís. Creo que sí. Probablemente. Probablemente. Bien. Bien. Entonces, ¿ustedes... Vicenta visita tu casa? Entonces, ahí ella que mi mamá... Después que ella se va, pues, supuesto. Porque yo le pregunto a mi mamá... Nosotros conocíamos a Vicenta. O sea, ¿qué pinta ella? Ella que le lleva la bandera, le lleva la carta, le lleva todo... ¿Y se la entrega a ustedes? Sí. ¿Tu mamá no está? Sí, mi mamá está en la casa. ¿Ella está en la casa? Sí. ¿Y está con ustedes cuando los reciben? Sí, 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 por supuesto, sí. Y entonces, eso nos crea... Ahí es que mi mamá, después que ella se va, nos empieza a contar que teníamos otra familia, que teníamos otros hermanos. Ahí es que comienza todo eso. Ahí es que ustedes se enteran, entonces, ya. Poco tiempo después, también, en un acto que se hizo allá en la Escuela Militarna de Estado, nos devolvieron los nombres. En Cuba. En Cuba. En Cuba. ¿Y cómo ustedes se enteran de... Tú dijiste que por la radio, de la muerte de Camaño. Durante la guerrilla, mi mamá... Usted está en La Habana. Sí, mi mamá exigió que le pusieran una... un radio emisor ahí en una estación, un aparato de esos electrónicos que cantaba las frecuencias de las radios aquí en Dominicana. Entonces, nosotros llamó la noticia. Supimos del desembargo de una vez, supimos... las noticias que pasaron a salir aquí en la prensa dominicana, en las radios sobre todo, nosotros tuvimos eso. Y entonces, cerca del 16, oímos la noticia cuando se dio a conocer la... O sea, yo estaba trabajando, yo tenía mis audífonos puestos, y estaba oyendo la... no te puedo recordar decir ahora que es mi sobra de aquí, cuando le digo... le dije a mi mamá, mames, acaban de decir aquí que mataron a mi papá. Y entonces, inmediatamente, después de... En Coco Mayor, le decían. Sí, incluso eso fue lo que se oyó. Pero bueno, eso es lo que repitió la prensa mucho tiempo después, las radios. Sí, sí. Porque eso fue una transmisión radial de... militar, no es así, no la teníamos nosotros. Ya. Eran las estaciones de radio de aquí, de la ciudad. Pero eso aquí se supo muy rápidamente. Sí, aquí se supo rápido, sí. Incluso esa denominación que hicieron los organismos militares dominicanos. Sí, sí. Como fue... Luego, además, se vio el apresamiento de Hanley Herman y de Claudio. Sí, sí, sí. Que fueron los sobrevivientes. Todavía nosotros teníamos el aparato cuando pasó eso. Cuando pasó eso. Sí. E inmediatamente llegaron las autoridades para como calmar la situación, porque ya mi mamá, desde que supo la noticia por la radio, empezó a llamar, que si era cierto, pues si era verdad, entonces ellos llegaron a los organismos que nos atendían allí de la seguridad del Estado y calmaron a mi mamá, me calmaron a mí, porque yo lloré mucho al recibir la noticia por la radio. Yo le di veracidad de una vez, o sea, yo no creo que nadie iba a decir, mi pensamiento no, que iba a dar una noticia de esa categoría en la radio. Los cubanos me dijeron en el momento aquel, no, espérate, hay que esperar que tú sabes, pero... ¿Qué sé, como algún elemento de esperanza? Sí, de esperanza, de que no fuera así, pero ellos nos lo confirmaron un par de horas después de que sí, que ya estaba... De que ya estaba confirmado. Sí, que quedaban sobrevivientes, que todavía en ese momento no era Hanley y Claudio, todavía quedaban dos más, creo. Dos más. Sí, dos más. Sí, sí. Pero luego de todo esto, Alberto, la República Dominicana, digamos que llevó un proceso político, el pacto por la dignidad nacional, el acuerdo de Santiago y todas estas cosas. Francis Camaño resultó reivindicado en la historia institucional de República Dominicana. Presidente constitucional de la República, héroe nacional, se entiende que sus restos fueron llevados al Panteón Nacional, aunque... No sus restos, sino... No hay... Fue un... Es una exaltación. Una exaltación. Una exaltación. Entonces, a mí me gustaría saber, ustedes, ¿cómo lo interpretan? El modo en que se ha recuperado la memoria y la historia de Francis Camaño, el guerrillero de Caracoles. Mira, el primer intento de hacer algo por su figura, la hace el quien lo mata, Balayer, que después de muchos años, hace el... La idea de que va a entregar los restos, o sea, autoriza que se busquen los restos, porque ese es un proceso que es muy complejo, que viene posteriormente. Posteriormente. Ya, y eso es tema para una conversación muy exclusiva, el problema de sus restos. Los demás gobiernos, tanto del PRD como PLD, sobre todo, han ido dando las pinceladas que han podido. En los gobiernos del PRD se nombró la calle, la avenida del puerto. La avenida del puerto, Francisco Alberto Camaño. Sí, sí. Luego de ese primer proceso, eso se multiplicó en otras provincias, ya por los ayuntamientos, ya no era, pero no era una cosa oficial del Estado. Luego se hacen, se permiten unos monumentos, se deja poner una estatua, ahí también en la avenida del puerto, que se llama Francisco Alberto Presidente, Francisco Alberto Camaño de Ño, también se hace la estatua que está ahí en el Conde, y así van haciéndose cosas y cosas, ¿no? A mi mamá se le reconoce su... se le da una pensión como viuda del presidente, también se le da una pensión por las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con el grado de coronel de... Coronel. Sí, el coronel de mi padre. Sin embargo, sigue siendo inexplicable que hasta el día de hoy, aquel decreto de Balaguer del año 1967, si mal no recuerdo, o de 60, sí, que lo declara desertor de las Fuerzas Armadas, la cancelación que le hace el jefe de las Fuerzas Armadas en aquel momento, amparada en el decreto... Se mantiene. Están vigentes. Entonces, las Fuerzas Armadas pasaron... Y yo digo, si ya las Fuerzas Armadas actuales, ninguna, ninguno de los posteriores jefes... Pero no tiene valor, Alberto. No tienen compromisos con el pasado. Con el pasado. No tienen las manos manchadas de sangre, porque ya ahora los militares son de campo de tiro, lo más. Entonces, ¿por qué razón no hay ningún militar, ningún jefe de las Fuerzas Armadas que cree que lo correcto para dignificar a las propias Fuerzas Armadas es que se reconozcan los valores de esos militares? Bueno, en muchos militares, incluso activos, todavía se tiene la idea que tenían Pérez y Pérez, Milo Gimérez, Bochan Javier, que son los que participan en el exterminio de que él había sido un desertor, que él desertó del aparato militar dominicano y que, por tanto, no había que hacerle ningún reconocimiento. Pero eso quedó absolutamente superado con la decisión del Congreso Nacional. Exactamente. Ya. No sé, yo entiendo que no hay que buscar más nada. No. Es el Congreso Nacional. Pero las Fuerzas Armadas deben, para ellos mismos, sentirse con el regocijo de que tienen un personaje dentro de su institución de la envergadura que tiene Francis Camaño, deberían decir dos cosas, oficialmente dos cosas. Sí. ¿Qué se hizo con los restos? Sí. Y devolverle su grado militar. De acuerdo. Dos cosas. Porque él merece incluso tener, él fue jefe de la policía, de instituciones importantes de la policía. Es un paradigma de la historia dominicana. Pero, además, nadie puede borrar la defensa de la soberanía nacional. No. Como la hizo Francis Camaño en 1965. Ni siquiera. Héroe nacional, panteón nacional, presidente de la República propuesto por Juan Bosch. Porque fue Juan Bosch que lo propuso a él para ser proclamado y fue proclamado por la Asamblea Nacional presidente de la República. Exactamente. Con quórum y todos los requisitos constitucionales que tenía la Constitución en el 63 en aquel momento, que se volvió a poner en valor para tomar esa decisión. Eso también es algo incomprensible dentro del estamento estatal. Por ejemplo, hay sitios donde no se le considera el presidente. Hay un parquecito ahí mismo frente al Palacio Nacional. Sí. En la calle Pina. Sí. Que su nombre no está ahí. Y está el de Benoit, por ejemplo. Y está el de Benoit. Y el de Inver Barrera. Sí. Que esos nunca fueron electos, ni siquiera designados. Ellos fueron usados para aparentar cómo justificar la invasión. Por cierto, a propósito, si te quiero hacer una pregunta, pero va a ser después de la pausa. Es sobre la casa en la que nació tu padre. Ajá. La casa en la que nació Francis Camaño. En la avenida Doctor Delgado. Ahí. Dos cincuenta y tres. Dos cincuenta y tres. Que está ahí mismo. Ahí mismo. Casi colindaba con el patio, con la casa de la familia de Hannes Germán. Ahí mismo. Volvemos en un momento. En la última parte de este diálogo con Alberto Camaño. Un reconocimiento, Alberto, que la sociedad dominicana debe hacer, es reconocer que tu madre, tus hermanas, tus hermanos y tu hermana Paola pasaron por un momento muy difícil de inestabilidad, de intranquilidad, de formarse en situaciones absolutamente anormales para jóvenes de la edad de ustedes. Se supone que hay todos los derechos de niños, niñas y adolescentes que debe protegerse y cuidarse. No se le puede de ninguna manera trabajar el elemento de identidad. Ustedes por razones de seguridad debieron asumir otra nacionalidad, formarse en otro país y cuidarse mucho porque todo esto tenía mucho que ver con su tranquilidad. Sin embargo, ustedes pasaron por situaciones absolutamente inenarrables. Qué pena que a los nueve años, a los siete años, te monten en un helicóptero, te lleven al aeropuerto, te monten en un avión y tú te vas a vivir a otro país donde no hay ni siquiera posibilidad de hablar tu idioma. No sé, me parece que esos son elementos para un reconocimiento a ti y a tu familia. Fíjate qué curiosidad, pero yo creo que era el reflejo de que se le da a uno en el fuero interno pero que tú no te das cuenta hasta que tú eres adulto o tienes más edad. Nunca me interesó hablar inglés, no sé hablar inglés. Y yo tuve 11 meses en una escuela donde se hablaba inglés exclusivamente. Afortunadamente yo tenía un amigo que era el hijo del embajador de Argentina que hablaba español. Y por eso te decía que yo, lo que más yo hice en Londres fue jugar fútbol. En la escuela. Pero hay luego un crecimiento de parte de ustedes y su presencia incluso en República Dominicana. Ustedes son dominicanos, están aquí, se establecieron aquí. Ustedes están en la Fundación Francis Camaño. Bueno, estuvimos, porque yo estuve muchos años fuera por mi trabajo, que trabajaba en el servicio exterior. De hecho, en La Habana, de nuevo. Y entonces eso no me permitía estar muy activo en la cuestión de la Fundación. ¿Qué reflexiones tú, Alberto, como hijo mayor de Francis, ha hecho sobre esos acontecimientos? Me acabas de decir que estás escribiendo. Sí. Me gustaría conocer, porque la familia Camaño, ya sabemos, Claudio intentó, hizo esfuerzos. Tú tienes unos primos, por el parte de los Camaño Vélez hay mucha participación. Pero de parte tuya y de ustedes, ¿qué se ha escrito? Tú, Francis, Paola. No, no hemos escrito nada. Yo sé que tengo, digo, creo yo, no me lo han dicho. Yo tengo, quiero recordar y buscar la mayor información que pueda de cómo fue nuestra salida de España para llegar a Cuba. Decía que eso fue muy dramático. Y también quiero escribir, porque tú sabes, Camaño tiene también sus extractores. Sí, claro. Y hay quien dice que él fue, digamos, que un mal padre. Lo cual es un concepto muy discutible, porque generalmente los hombres que están en la política no atienden bien a sus hijos. Ni siquiera el presidente, ni siquiera cualquier funcionario del gobierno de cargos importantes. La responsabilidad le absorbe la mayor parte del tiempo. Le absorbe la mayor parte del tiempo. Y si sus hijos son pequeños, pues generalmente casi no tienen tiempo para verlos. Porque además, hombres de esa envergadura siempre están rodeados de gente. Pero tu recuerdo de tu padre... Sin embargo, no es lo que pasó con mi papá. Ya. Porque él sacó el tiempo que pudo, cuando lo pudo, para compartir con nosotros. Y eso era lo que te contaba. Nos visitaba, nos visitaba, nos visitó cuando estuvimos en el campo. El campo fueron tres años. O sea, él fue durante tres años a vernos cada domingo al campo. Nos llevaba comida, nos llevó... Mira, mi papá nos hizo unas chancletas especiales. ¿Se las hizo? Sí. Él mismo las fabricó. Nos regaló unas correas que eran de cinta del ejército, de un material sintético impermeable. Nos hizo unas correas de ese tipo. Mi papá nos regaló un reloj Seiko, Seiko 5, que era famoso en la época, a cada uno. Primero, primero nos llevó unos relojes de otra marca y después estos Seiko, que eran iguales a los que ellos tenían. O sea, yo tenía un reloj igual que el que él tenía para... y tenían casi todos los guerrilleros. Entonces, eso te da la idea de que siempre nos estuvo presente. Siempre estuvo presente que sus hijos eran importantes y que de alguna manera tenían que compensarlos y darle el cariño y el afecto que necesitaban. Por supuesto, uno lo extraña cuando empieza a ser adolescente, que tengo la primera novia, que tengo... O sea, no tengo papá. Y ya estaba muerto cuando yo llegué a esa edad. Entonces, extrañaba esas cosas de mi padre. Sí, lo extrañé. Pero yo tuve 16 años para poder disfrutarlo dentro de toda esa situación que él ha tenido que vivir desde que en el año 1965 le toca asumir la responsabilidad. Tú tienes el mejor recuerdo de tu padre. Totalmente. Tú tienes la percepción de que tu padre cumplió con su deber patriótico, familiar y personal contigo. Tú te sientes orgulloso de tu padre. Totalmente orgulloso. Muy orgulloso del padre que tengo. Y en la respuesta que tú has tenido, tú personalmente, Alberto, de la sociedad, de las instituciones, de los que conocieron a tu padre. ¿Qué tú has percibido respecto... Ya me dijiste que tiene detractores. Sí. Pero tiene más personas afines que detractores. Y además, yo creo que los detractores, primero no hablan con toda la verdad. El detractor siempre busca... Es como cuando tú quieres decir las medias verdades para que finalice con una gran mentira. Y que la gente se la crea porque la repito muchas veces. Entonces, los detractores hacen eso. Buscan alguna cuestión personal. Porque no puede atacar la función patriótica, sus ejecuciones políticas, sus decisiones trascendentales que tienen que ver con la patria. Ahí no puedes hacer nada. Todo lo contrario. Tienes más tela de cortar del otro bando que de gamaño. Entonces, ¿qué le tienes que buscar a gamaño? Sus asuntos personales. Que si no atendió a sus hijos. Que si me enganí todo esto. O sea, siempre elementos que lo que buscan es ponerle en su figura, o sea, bajarle su dimensión histórica. Lo cual es imposible. Imposible. Es imposible. Yo, el diario de gamaño se acaba de publicar. El Archivo General de la Nación acaba de publicar tres tomos de los documentos, los archivos entregados por Vicenta Vélez al Archivo General de la Nación. ¿Tú conoces el diario de la guerrilla de gamaño? Yo conozco algunas páginas. Algunas páginas. Sí, algunas páginas del diario. Cuéntame tu percepción sobre ese diario y lo que dice y revela. Bueno, el diario siempre recuerda que es un documento muy personal. Muy personal. Donde tú escribes lo que sientes por dentro, escribes ahí quizás hasta lo que no quieres decirle a alguien, lo que no quieres manifestar en público, lo escribes en un diario. Y por tanto, eso siempre genera gran polémica y gran temeridad de las personas que se relacionaron con él. Algunos creen que él lo esté detractando, otros puede que salgan muy halagados. Pero ahí siempre ese tipo de documento hay que analizarlo en el contexto y en el momento histórico en que se hace el diario. Por supuesto, va a traer confrontación, va a traer polémica. No es una narración simple, como digamos el diario del Cheque, es un diario de campaña. Exactamente. Es un diario de campaña. Cuento lo que va sucediendo y quién traiciona, quién no, quién muere, quién. Aquí, no. Este es un diario que no es de campaña, es un diario de campamento. Un diario que recoge sus vivencias, tanto con autoridades cubanas, personajes cubanos, líderes de izquierda de la República Dominicana, de varios partidos, constitucionalistas que estuvieron con él en el 65. Y eso, fíjate qué abanico enorme de personas puede haberle tocado en ese diario. Así que yo de esta manera creo que sigue siendo un documento histórico trascendental. Va a aclarar muchas cosas, otros saldrán a defenderse, otros lo están haciendo ya antes de que se publique, porque no se ha publicado todavía. Ya han ido a varios programas de televisión, han formado grupos, han solicitado para empezar como digamos, yo hice esto antes de... Ya. Pero bueno. ¿Viste el documental de René Fortunato? No, mañana lo veo. Se llama Francis Camaño, militar a guerrillero. Militar a guerrillero. Bien. Te agradezco mucho esta conversación, que tiene una gran profundidad y tiene un sentido político igualmente, para mí, muy trascendental. Porque los detalles que hemos conocido y que tú nos has contado, son detalles que muestran al ser humano esencial que fue tu padre, un héroe nacional y una persona de un valor extraordinario para este país y para la democracia dominicana. De haber sobrevivido pudo haber sido presidente de la república otra vez. Sí. Sí, pero de todos modos el tiempo pasa y están cumpliéndose 50 años de su muerte. Exactamente. Bueno, muchas gracias Alberto. Gracias a ti, me has dado la oportunidad de revelarte algunas cosas de índole personal y sobre todo que tienen que ver con el vínculo con mi padre, que creo que es la primera vez de la que hablo, estoy seguro que nunca había tenido en ningún programa de televisión o de radio, tratar estos temas que dignifican la parte humana del expresidente Camaño. Así es. Muchas gracias Alberto. Gracias a ti. Te agradezco mucho. Señores, muchas gracias por la compañía. Qué privilegio tener este diálogo con Alberto Camaño. Hasta luego. Gracias.